¿Qué haces por la limpiada? Así es que era de este de quien estabas enamorado, maldita limpiada. ¡De mi nacido! Es que lo dije, que no se te ocurriera porque has ojos en él. ¡Y nos pusiste! ¡Escogeaba, Mosa! ¡Te atreviste! ¡Te vas a pensar! ¡Te vas a pensar! Te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio. ¡Déjame suerte! ¡No se lo ocurran! ¡Qué le haces con ti feliz! ¡Quítese, vieja porra! ¡No! ¡Por vos, que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡No, Dios mío! ¡Cállate! ¡Tú, me salvaste con mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya mis problemas! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Se me ha ganado en tu lugar! ¡Gáte, nacionalista! ¡Mos carros! ¡Esta mujer interiorista! ¡Te le ha vencido insolem, Dios! ¡Múrtame! ¡M excuse! ¡No, Dios mío! ¡Déjame! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Déjame! ¡No es mi familia! ¡Ya,ижa! ¡No, Dios mío! ¡Ya! ¡Están, Dios mío! Suéltame, 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 suéltame. ¡Machito! ¡Machito! ¡No! ¡No! ¡Machito! ¡Machito! ¡Ayúdenme, esperanza! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Tú vas a algo! ¡Llévate la niña! ¡Suéltame! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡No me pierdes! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Señora! ¡Señora, la gata esa! ¡Suéltame! ¡Casi no está muerta! ¡Lo he terminado de matar! ¡Suéltame! ¡Está vivo! ¡Ayúdenme, mi niña! ¡Esa por qué me va a matar! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡De mí no se van a burlar! ¡No me vayas a la casa! ¡Ve a la sala a buscarle! ¡De mí no se pide laña! ¡Déjala aquí! ¡Depúrate! ¡Es el que más sano ha hecho! ¡Más que tu padre! ¡Descúndete donde puedas salirse, por favor! ¡No, no, no! ¡Yo me quedo aquí! ¡No lo tienes! ¡Me las vas a pagar! ¡Cuidado! ¡Me las vas a pagar! ¡Déjate! ¡Todo me lo puedo hacer! ¡De mí no se burla! ¡Suéltame! ¡De mí no se burla! ¡Eso te hirió! 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 ¡Le pido de mí! ¡No te hirió! ¡Eso te hirió! ¡No lo resistes! ¡Eso te hirió! ¡Fállate! 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 ¡No! ¡No te hirió! ¡Ay! ¡Andita! es que las da por mi culpa, por defenderme de los matos a los dos. Tranquila, güey. ¿Cómo la que no estoy metiando? ¿Sabes esto? La que está en la vida, no me importa, ¿no? Ven preparándote. A lo que se va a venir la policía y te van a encerrar en la casa.